La guitarra quiero yo tocar Y ver que notas musicales logramos sacar Baby, 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 tú eres mi soul Quiero encontrar una sexy lady Para amarla, para quererla y que me vuelva crazy Y si tú crees que eres sexy lady Ven conmigo que nos vamos de viaje Mi amigo soleo, I wanna party with a sexy lady With a shit, I wanna party, that's a drive me crazy Ale de un linda y otra sexy lady With Johanna, let me see, you want your body Y así es yo, un cuerpo mágica Una escultural, una passionista siempre lista Esta es mi gang, que en las cosas del amor Ella se mueve, es así que en la noche Ella se va cool, ay, ay, ay Lento, con ese movimiento Que me vuelve loco, ella me deja sin aliento No puedo respirar, no puedo ni pensar Ella me queda fuego lento Quiero encontrar una sexy lady Para amarla, para quererla y que me vuelva crazy Y si tú crees que eres sexy lady Mi amigo mío que nos vamos de viaje Y si tú crees que eres sexy lady Y si tú crees que eres sexy lady Ven conmigo que nos vamos de viaje I wanna party with a sexy lady With a shit, I wanna party, that's a drive me crazy Y si tú crees que eres sexy lady